Así es, este es un trabajo que venimos realizando de hace mucho tiempo atrás y otras personas también, especialmente el mundo civil, que con mayor tiempo atrás todavía estaban trabajando sobre aquello. Por allí también hemos firmado convenios de buenas intenciones con distintas administraciones, con una en especial, don Pedro Pablo Razzoli, me recuerdo, en el año 2019, un convenio de buenas intenciones entre la Municipalidad de Puerto Montt y EFE con el fin de lograr el regreso del tren a Puerto Montt. Y es lo que está ocurriendo ahora. O sea, ha sido mucho, mucho esfuerzo. Visitamos muchos ministros de transporte también, varios ministros de transporte que fueron visitados cuando no se veía ni siquiera voluntad política para aquello, cuando no había ningún actor político tampoco que pudiera apoyarnos en eso, excepto la sociedad civil. Así que por fin, y en conjunto con el alcalde de Puerto Aras, también en lo último, hemos reforzado la solicitud de llegada del tren. Por eso es que recogemos con optimismo este aviso, y lo que ha anunciado el Presidente de la República en su cuenta pública. Y solamente estamos esperando ahora cuáles van a ser los tiempos, cuál va a ser la bajada de esta información, cómo se van a realizar. Es decir, todo el timing que esto supone del regreso del tren al sur. Una buena noticia también, alcalde, para la colectividad, para el turismo, para la llegada de gente, y para tener la interconexión con las otras ciudades que están acá en la provincia. Mire, esto le hace bien a todo el mundo. Esto le hace bien a Chile, a la región, a la provincia de Yanquíhué, y obviamente a la capital de la región de Los Lagos, y a la ciudad a la costa de Puerto Aras. Tenemos problemas también con la movilidad urbana, y esto también nos ayuda en aquello. Así que por lo tanto creo que es una excelente noticia. Por lo menos hubo un anuncio presidencial que no se lograba de hace mucho tiempo atrás, y las cosas hay que hacerlas bien para que no se repitan errores anteriores. Así que por lo tanto espero que después nos informen cuál va a ser la bajada de los equipos técnicos, de todo lo que hay que hacer aquí, del trabajo que va a hacer ESPE, de distintos ministerios también, encabezados por el presidente Gabriel Boric.